Lila Morillo Y a Génesis declamando, las otras dos cantando y José Luis y Lila artísticamente cantando, sería un espectáculo increíble, sería un gran homenaje que ellos le harían al Zulia y yo estaría feliz en producirlo, así que cuéntenselo a ver si lo quieren hacer. ¿Cuáles son las expectativas de las mises? Y sobre todo si usted cree que le va a dar suerte a nuestra candidata, la que representa al Zulia, que el evento sea realizado acá. Bueno, te voy a decir algo que posiblemente no me lo crean, pero yo no conozco las mises todavía, yo no las veo hasta que un 10 días antes que empieces allá con ellas, que ya será en septiembre, ¿verdad? Más o menos. Va a ser, hasta ahorita que te estoy hablando, el mismo que yo tenía para el poliedro, que era un opening con música de Lady Gaga, con Mayren Martínez, que está en México ahora. ¿Cuándo regresa? De la otra semana puede pasar. Sí, ya la otra semana estará, ya me reuniré con ella y nos pondremos de acuerdo, y yo creo que voy a tratar el mismo planteamiento con la música de Lady Gaga, que es lo más actual que tenemos y que creo que al 95% de los televidentes les va a encantar. Nuevamente voy a hacer otra pregunta, disculpen. Así como comentaron que se quiere hacer un opening inspirado en Lady Gaga con Mayren Martínez, ¿han considerado utilizar música zuliana? Sí, claro. Siempre, siempre hay música, siempre. Y por supuesto que lo haremos. Pueden contar con eso. Hola, buenas tardes. Leticia Rojas, Atel Televisión. Mi inquietud va más enfocada en la parte de la escenografía. ¿Cuál va a ser la temática que se utilizará en el mundo de Venezuela 2010? Luces, luces y muchas luces. Luces muy modernos y muchas luces. Muchas luces. Lo va a tener. No va a tener una temática específica de que si es un acel o si es un cielo o si es un paisaje marino. No. Luces y más luces. Felicia Sabola de la revista Tendencias Joaquín. Estefanía Fernández va a venir a Maracaibo. Mire, Estefanía Fernández tiene un problema, igual que Dayana Mendoza, que están aplicando a la residencia de los Estados Unidos. Como ellas ya han vivido allí un año, ella tiene que estar tres meses sin salir de Estados Unidos. En el caso de Estefanía, ella me dijo que no puede venir, porque empieza el 15 de septiembre. Y en el caso de Dayana, que yo la quiero traer para transmitir lunes, martes, miércoles, jueves, en la mañana, una hora de portada desde aquí de las instalaciones. Ella está haciendo una carta al abogado que le está gestionando la residencia para ver si específicamente, en cinco días, ella puede venir acá y no pierde su derecho a la ciudadanía. Si se lo dan a ella, yo también le voy a pedir a Estefanía que lo haga, porque queríamos que fuera Estefanía y Dayana Mendoza quien animaran esa hora diaria de portada, esos cinco días. O sea que, y por supuesto, si vienen por el día, van a estar aquí el día del evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!